Lo que Wawa Wawa, RONG Lo que ando con los piquilado Claro de mi, de mi valor que yo la pongo Llega el archistema que uno ya tiene su cuarto Trío con los Gretti, lo busco y lo comparto El menudo, lo cigarro y le reparto los chumbos No pato, 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 no pato Pero ustedes no están de tiempo, no están de tiempo, no están de tiempo, no están de tiempo No están de tiempo, no están de tiempo No tan de tiempo, no tan de tiempo, no tan de tiempo No tan de tiempo Pero, pero, pero tú no estás, tú no estás Yo tengo el saoco, estoy dando la bocina Que me busco, que después del party me robo los looks Y más me lucco, bajamos enterados, no tengo que dar foco La calle está picante, yo este año me enganché a estos locos rotos Claro de mí, de mi valor que yo la pongo Llega a dar el sistema que uno ya tiene sus cuartos Río con los Gretti, los Bucos y los Combaldo El menudo los cigarros y les reparto los tombos No dejaré, tú se rebotó cuando tú subes Yo soy San Gil Bank, yo ando a todos de la de Azules Ruling, ruling en alta, mi loco Me despierto con media y los filos son el choco Ruling, ruling en alta, mi loco 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 Y yo lo pongo en para cada vez que yo voceo Salgo pa' la calle y me pongo en modo joseo Porque se me mire nada, maneja el cordeo Y donde está el que no cumplo, que de aquí arriba no lo veo Tenemos la calle reventa Y desde que llegamos a un par y las mujeres no lo quieren dar Borruchilla me volví como guá Porque no la dio, cuando nadie no la quiso dar En la selva no reina tortugas, reina los leones Tú no tienes lo que tengo, ni el que me lo clone En la calle tú lo ves que son los tiguerones La victoria son los primeros que pasan los jabones Ustedes no están en el tiempo, tampoco han estado En menos de un año me llamando al consulado Diciendo que estamos más...